¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para reaccionar a más de este nuevo álbum de Becky G y esta canción que es Buen Día y también vamos a tener esta que es con Guayna, Tajín. Vamos a empezar. Por un momento. ¿Qué onda? Pensé que algo se había trabado aquí porque no empezaba y luego... Exacto. Y no, ¿se escucha como vocecitas atrás o qué se escucha? ¿Qué onda con ese sonido? Se ve que va a ser como con actitud y es que el título dice Buen Día, o sea, como para despertar de buenas o qué. Buen Día Sonido, no sé qué es. Ese efecto que le veo yo. Y tirando un poquito, tirando. Nunca es tarde para tener un buen día. Es bien. Es una buena frase, es un buen mood. Me agrada. Que antes lo decía. Con ganas de comerme el mundo desperté. Como quiera vivir, viviré. Hoy no copio de nada. No me digan lo que debo. Ay, qué bonita. Estoy cantando, eh. Este es un poquito como de party. O sea, fiesta de buena onda. Sí, sí, sí. Se me ve en la mirada. Que yo no nací para perder. Imposible pa' que hacerlo como yo. Como yo. Nunca he visto a nadie a celo como yo. Como yo. Y sus corritas, no, lo son todo. Ven aquí, haciéndose sus corritas y diciendo, como yo, ella solita. Hoy voy a dejar en casa los complejos. Hice un pacto con la mujer del espejo. Sí, sí. Me agrada, me está agradando la letrita, eh. La letrita está muy buena. Me agrada. Ella está bien, escucha bien, que te voy a dar un consejo. A mí también me rompieron el corazón. De mí también habla sin tener eso. Es que eso es, yo no sé, yo creo un efecto, ¿no? De la voz. Sí, sí, es el efecto de la voz. Está muy bueno. Y le tiembla todo ahí. Sí, sí. Es que está muy fácil de andar cantando por todos lados esa parte del coro y en general la canción está buena. Esa buena. Sí, luego entra esa partecita. Es como más... Es como más rapidita. Como otra onda. No me importa nada. Me vale todo. Tira todo. Sí, esa parte también está poderosa. Pero le cambió como un poquito la tonadita, la forma en que la cantó. Sí, sí, sí. Como la cantó la primera vez. Exacto. Si yo estoy bien, ella está bien, escucha bien, que te voy a dar un consejo. Escucha bien, que te voy a dar un consejo. Vamos a terminar fuerte. O sea, y es la primera canción. Si yo estoy bien, ella está bien. Eh, 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 hubo como un fade ahí. Hubo bajando. Pensé que iba a tirar la frase así como tal y pum, me iba a cerrar. Exacto. Está buena. Primera. Me gusta, me gusta. Es que hizo un montón de cosas diferentes, o sea, le fui cambiando un montón y sí, la onda que trae la canción, muy buena, la letra está muy buena, los sonidos. Está muy buena, está muy buena. Nada, vamos con Tajín, con Guayna. Se viene, se viene. Tiene un sonido también, o sea, como raro, diferente. Va, como que va a subir. Pues ahí la voz parece como que no le va a salir, como. Esa voz de Becky. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera parece la de la canción pasada, literal. No es lo mismo cuando te vas, como un toque, siempre quiero más, tú, reto, más, 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 más. Qué onda. Tú, reto, reto. O sea. No me esperaba ese, ni tampoco ese cambio. Y se va a desenvolver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Caliente, es más, más, más de ti. ¿Para qué digo que no sí, sí? Está muy bueno ese sonido. Yo quiero más de ti. O sea, Becky, qué onda. Sí, sí, sí. Siempre quiero más de ti. Sí, sí, sí. Caliente. El Buenavigy, así, el Buenavigy, vamos a ver cómo entra Vicky diciendo tu 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 ahí, me encanta, me encanta Los grititos esos de siempre en las canciones de Becky Tu quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte lo que sea necesario para enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna y después a Marte Y saco los binoculares para mirarte Llego a la luna y después a Marte Y saco los binoculares La herencia bendita, lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito, pero qué carnita Con tu soma y lleno, ya sé que repita, mami Se está luciendo, se está luciendo Me gustó el flow, o sea, entré rapidón Lo que yo quiero, quiero, es que tú me quieras, quieras Sin ningún pero, pero, toda la vida entera Vamos a echarle gasolina en sobera Tú te liberas cuando grites y cuando pides, mami Ok Ahí está, ahí se la volvió a pasar Sí, viene el coro de nuevo, pero esa parte de Guayna fue buena Me la cambió, fue más rápido ¿Va, vay, vay, vay Y ellos ahí juntitos suenan bien, eh Le está respondiendo a va a ser Guayna Pero aquí ya Pero tajín como tal No han dicho, no han mencionado hasta el momento O sea, no sé si ahorita te di taki, tajín o qué Es que yo te di también como taki, pero a lo mejor sí ahí fue donde lo dijeron Dámelo todo, que todo lo quiero No soy doctor, pero soy remedio Vamos a encontrarnos en el punto medio Se me nota Que cargo a Santa Nota Se me nota, tío Diferencia, ¿no? Sí, 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 sí Un recuerdo se me vino a la mente ahí Claro que sí Ay, yo te vuelvo loca Ven, dame de esa boca Me gusta, ma, yo Es un hombre como tú Que me prenda toda cuando apague la luz Y seguimos con la LFD Seguimos con la LFD Esa es como que la sección de las referencias Bien Yo, 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 yo Un yo, yo ahí de fondo Y además Bonnie lo hubiera metido Nomás para escuchar algo Que sepa quererme como yo a él A veces de ratico A veces para ver Más, más, más De ti Siempre quiero más de ti Ahí se van a empezar a contestar ¿Qué onda? Sí, o sea, ya es el coro otra vez Entre los dos Ah Es más, más, más De ti Es más, más De ti Sí, el coro está muy pegajoso Y el sonido ni se diga El sonido se pone bueno, movidito Caliente Ay, pica y no es tajino Becky G No tiene Pica y no es tajino Ahí está, ahí está Tajino Pues todos sabemos que es tajino El polvito este Que hace leche a muchas cosas Guayna Suavecita para ti Mi chichi La guayna bici Gigi El guayna bici Eh, nada Bien Qué, qué, qué canción Está buena, eh Está buena Está buena Trae buen sonido Trae buen mood Las voces ahí suenan bien juntas De cada uno Hizo su parte bien Me gusta la entrada de Guayna O sea, cómo entró Guayna Ir poniendo cuál ha sido su canción favorita Y esperen las demás Porque pues todavía faltan algunas canciones más por reaccionar Así que estén al pendiente Y pues nada Nos vemos Adiós